Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Tomamos la ruta 19 y nos vamos al límite con la provincia de Córdoba. Allí está Frontera. Bajo la dirección de Claudio Ticera, Lilia Flores, nos van a dejar un bailecito, un pala pala, un gato y una chacarera. Ellos son el ballet Lunita Tucumana de Frontera. Bailecito norteño pa' todos los jujeños. Cuando nada te debía, toda el alma me robaste. Toda el alma me robaste. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? Lo que remedio no tiene. Dos, 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 dos. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. 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 ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La, 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 la. La, 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 la. Lo que remedio no tiene. Palapala, primera Acaba Segunda Adentro Adentro Acaba Mi pena se va al verlo llegar Dejame un ratito que quiero bailar Que ya suena el fuelle don Lucas Cabral Del Rosario la frontera para este lugar Con su bandoneón carpero lo han visto llegar Se alegra mi pago al verlo tocar Se le agacha despacito lo empieza a estirar Se le prende con sus manos lo vuelve a apretar Cuidado don Lucas se puede cortar La pucha que lindo me hizo bailar Bailando este gato la quiero enredar Cuando me le arribo se empieza a alejar Como haciéndole cosquilla lo empieza a tocar Con el taco de su bota le lleva el compás Se luce en la viola el chato basal Tu le pique de palillos que viene en mi van Ha de ser paco alto dedo con mi historia Y tal el mulato se acaba no más Hay chicharras no quiero que cantes Que si cantas me quites el sueño No hay descanso pa' este pobre ayer En las siestas del chaco salteño Chicharrita pudiera tu canto Convertirlo en una chacarera Y cantarla pa' los carnavales En mi pago las noches enteras En tu vida es tan corta chicharrita Ya no escucho tu canto que quiere Ya se fue por los algarrobales Volverá con el sol de febrero Sobre gente inmadura tu canto Más pa' rubia dulzura del pobre Que la loca dará si madura Un consuelo pa' mis insuadores La chicharra con el chicharrito Se divierten cantando en la siesta Los paisanos miedosos del diablo Se la pasan haciendo promesas Hay chicharra violita el verano Canta sol en el cielo celeste A la suelta del sol de los charcos Anunciando en el chaco su muerte Cuando vuelva mi vida a la tierra Como vuelve la tuya en febrero De retorno seré nuevamente Mariposas de cantos y sueños Sobre gente inmadura tu canto Más pa' rubia dulzura del pobre Que la loca dará si madura Un consuelo pa' mis insuadores Si las calles de tu pueblo tuviera un sentimiento Si las calles de tu pueblo tuviera un sentimiento Cada vez que yo pasar te llorarás Un sentimiento Cada vez que yo pasar te llorarás Lunita tucumana de frontera Esta formación Igual es a cargo de Claudio Ticera y Lilia Flores Los aplausos los renovamos Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Música 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 Que se puede crear, gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermano, abrazarme, es tiempo de dar Creer, creer, crear Querer, 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 crear Querer, creer, crear Querer 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 ¡Gracias! 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 Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe